¡Qué transabandas! Sean bienvenidos a un Viernes de Historia. Bien, el día de hoy vamos a tener la tercera parte de la historia de Judas Priest. He visto que les ha gustado mucho así que vamos a tener su tercera parte. Les recuerdo que va a ser muy general, muchos datos no los voy a poner así que si tú los conoces coméntalos en la parte de aquí abajo para que sea más retroalimentario. Y por favor tírame el paro, suscríbete a este canal para que podamos seguir creciendo y tengamos más historias. Les recuerdo también que no puedo dejar las canciones mucho tiempo por cuestiones de derechos de autor así que si te gusta alguna de las que pongo, te dejo el nombre para que vayas y la busques. Entonces recuerda usar audífonos. Tras la gira del Defenders y la presentación en el Live Aid, el grupo regresó al estudio para trabajar en su siguiente disco el cual estaba planeado como un doble llamado Twin Turbos. Sin embargo, la disquera rechazó esta idea por los altos costos que tendrían. Entonces el grupo escogió 9 canciones de las 19 que habían compuesto y lanzaron su décimo disco. Turbo salió el 14 de abril de 1986, producido por Tom Hallam en Columbia Records. En la portada se ve una mano sosteniendo una palanca de cambios. Esto es obra de Doug Johnson. Para la grabación decidieron incluir guitarras sintetizadoras, algo que nunca se había visto en un disco de metal. Además, los nuevos equipos de grabación digital dieron un sonido nuevo a la agrupación y como se escogieron las mejores canciones que habían compuesto, sorprendieron a todos. Temas como Hot for Love, Looked In, Out in the Cold, Reckless, Parental Guidance, Wild Nights, Hot and Crazy Days y Turbo Lover lo prueban. La recepción fue mixta, principalmente por el nuevo sonido e imagen que generó la banda. Sin embargo, el disco llegó al puesto 17 del Billboard y vendió medio millón de copias solo en Estados Unidos. Se lanzaron tres sencillos que circularon por la radio y poco a poco los fans más antiguos mostraron su descontento al nuevo estilo de la banda y otros fans nuevos se sumaron al movimiento. Como dato curioso, antes de empezar el tour de promoción, Rod Halford trató de quitarse la vida debido a la gran depresión que sufría por ocultar su homosexualidad. Además, las grandes cantidades de alcohol y drogas que consumía solo emperoraban todo. Así tomó muchos analgésicos y por suerte no murió. Fue internado en un hospital para desintoxicarse y luego de un mes y medio fue dado de alta. El tour se llamó Feel for Life y duró de mayo a diciembre del 86, junto a Dokken, Krokus y Warlock como teloneros. Además, grabaron su segundo concierto oficial. El Priest Live fue filmado el 20 y 27 de junio del 86 en Atlanta y Texas respectivamente, incluyendo canciones solo de sus discos British Steel a Turbo, siendo uno de los DVDs más queridos por los fans. Al término del tour fueron invitados a grabar el tema Johnny B. Goode de Chuck Berry para la película del mismo nombre. Y mientras esto pasaba, volvieron al estudio para armar su siguiente disco. Ram It Down salió el 17 de mayo de 1988, producido por Tom Hallam en Columbia Records. En la portada se ve un brazo enorme aplastando la tierra. Esto es obra de Mark Wilkinson. Para la composición usaron un par de canciones que quedaron fuera del disco anterior y compusieron otras nuevas para completar el álbum. Además, eliminaron la mayoría de los sintetizadores para volver un poco a sus orígenes. De ahí, temas como Heavy Metal, Monsters of Rock, Hardass Iron, I'm a Rocker, Lovezone, Come and Get It y Blood Red Skies. El disco llegó al puesto 24 de las listas y alcanzó el oro por sus ventas rápidamente. Además, los sencillos Johnny B. Goode y Ram It Down sirvieron de preámbulo para la nueva gira, llamada Mercenaries of Metal. Pasando por Suecia, Alemania, Francia, España, Canadá, Estados Unidos y los Países Bajos, junto a bandas como Bonfire, Cinderella y Slayer. En este tour regresaron canciones de sus primeros discos. Al término del tour, el baterista Dave Holland abandonó la banda por problemas familiares y acabó en buenos términos con sus compañeros. Además, el productor Tom Haddon dejó de trabajar con la banda para centrarse en sus propios proyectos. Así, Halford se comunicó con su amigo Jeff Martin, vocalista de Razer X, para invitar a su baterista. Scott Travis nació el 6 de septiembre de 1961 en Virginia y se unió al grupo rápidamente. Sin embargo, otros dicen que Scott tocaba afuera de los conciertos de Judas en busca de una oportunidad. Ya completos, contrataron a un nuevo productor y empezaron la composición de sus nuevas canciones, incluyendo al tecladista Don Eyrie. Painkiller salió el 3 de septiembre de 1990, producido por Chris Zangarides y el grupo en Columbia Records. En la portada se ve un ángel metálico llamado The Painkiller, montado en una motocicleta con forma de dragón. Este es diseño original del grupo, inspirado en la portada del Sad Wings of Destiny, y fue realizado por Mark Wilkinson. Y, al igual que en los discos anteriores, en la contraportada se lee una pequeña historia. Tal como la humanidad se lanzó hacia las profundidades del abismo del caos eterno, los restos de la civilización gritaron por la salvación. De la rendición surgió a través del cielo en llamas The Painkiller. Con la inclusión de Scott en la batería, se pudo usar el doble pedal en las canciones, y por ello se volvieron más agresivas, catalogando el disco como power metal o metal agresivo. De ahí, temas como Nightcrawler, Hell Patrol, One Shot at Glory, Metal Metdown, A Touch of Evil, Leader Rebel y Battle Him. Inicialmente entró al lugar 26 de las listas y vendió medio millón de copias, consiguiendo disco de oro. Y sus sencillos empezaron a tener gran presencia en los medios, principalmente Painkiller, que se convirtió en el favorito instantáneo de los fans. Así, los especialistas elogiaron el regreso a su sonido fuerte de antaño. Entonces, el inicio del tour pintaba muy bien, sin embargo, se vieron envueltos en otra polémica. En julio del 90, la banda fue demandada por ser responsables indirectos del intento de suicidio de dos de sus fans. James Vance y Ray Belknam, de Nevada, se dispararon con una escopeta en el patio de una iglesia el 23 de septiembre de 1985. Supuestamente las canciones Sinner y Better By You, Better Than Me del grupo, incitaron a los jóvenes a suicidarse con un mensaje subliminal. O eso es lo que decía el abogado de las familias. Sin embargo, luego del juicio se dictaminó que los jóvenes ingirieron sustancias nocivas antes del acto y que no había ningún mensaje subliminal. Por lo que la banda no tuvo ninguna relación con lo sucedido. Luego de este problema, empezaron el tour pasando por Estados Unidos, Canadá, Brasil, Portugal, Japón, Escocia y Yugoslavia, entre muchos otros. Interpretando un setlist variado cada noche. Y en respuesta al juicio que tuvieron, volvieron a tocar Better By You, Better Than Me. Además, fueron acompañados por Megadeth, Testament, Pantera y Anilator. Este tour se considera uno de los mejores de su carrera. Y 1991 como el año de Judas. Para el 92, el grupo decidió celebrar su 20 aniversario con la salida de un nuevo disco recopilatorio. El Metalworks tiene canciones que escogieron los integrantes del grupo, siendo para muchos el disco de éxitos definitivo de la banda. Al término de esto, Rod Halford abandonó el grupo, debido a diferencias musicales con el resto de los integrantes. Pero salió en buenos términos, formando su nueva banda Fight, con un estilo más trash. Su salida provocó que el grupo entrara en una pausa, y así cada uno de sus integrantes tuvo tiempo para trabajar en sus propios proyectos. Para finales del 94, Tipton y Downing se juntaron para planear el futuro de la banda, que tenía el gran problema de encontrar un nuevo vocalista que pudiera cantar sus canciones, por lo que hicieron audiciones a muchos prospectos por cerca de un año. Hasta que al final encontraron a Tim Owens, nacido el 13 de septiembre de 1967 en Ohio. Él venía de una banda tributo a Judas llamada British Steel, que tocaba en bares y clubes pequeños los temas más famosos del grupo. Entonces pasó de ser un fan a el vocalista oficial del grupo. Así, en 1996, se unió bajo el nombre de The Ripper, y luego de un par de ensayos entraron al estudio para trabajar en su nuevo disco luego de 7 años. Yuglater salió el 27 de octubre de 1997, producido por Tipton, Downing y Sean Lynch en CMC Records. En la portada se ve el Yuglater saliendo de un volcán. Esto es obra de Mark Wilkinson. Para la composición se adecuaron en el timbre de voz de Reaper, acercándose al thrash y al groove, mientras que todas las canciones fueron compuestas por Tipton y Downing. Bloodstained, Burning Hell, Death Row, Abductors, Braindead y Bullet Train son algunas de ellas. ¡Suscríbete al canal! El disco llegó al puesto 82 de las listas y alcanzó oro por sus ventas en un par de meses. Y el sencillo Bullet Train fue nominado al Grammy en 1999. El tour los llevó por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Polonia, Japón y México, entre otros. Y a lo largo de la gira se grabaron algunas tomas para su tercer DVD oficial. El 98 Light Meltdown salió el 17 de septiembre del 98, como prueba del primer tour con Reaper. Como dato curioso, en ese mismo año 1998, Halford por fin se declaró gay en MTV. Al término de la gira tomaron sus pequeñas vacaciones y mientras esto pasaba se lanzaron otros recopilatorios de diferentes disqueras, terminando por acabar su relación con CMC Records y firmando con Atlantic para su siguiente disco. Demolation salió el 23 de julio del 2001, producido por Glenn Tipton y Sean Lynch en Atlantic Records. En la portada se ve el título del disco con una mancha de sangre, esto es obra de Mark Wilkinson. Para la composición siguieron la senda del disco anterior, pero incluyeron elementos del New Metal. One on One, Close to You, Lost and Found, Hell is Home, In Between, Jekyll and Hyde y Machine Man son algunos de estos temas. El disco llegó al puesto 159 de las listas, siendo el peor posicionado hasta ahora y alcanzando el oro por sus ventas años después. Su gira los llevó por gran parte de Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, Brasil, Australia, Japón y Canadá. Sin embargo, fue cancelado un tiempo por los atentados a las Torres Gemelas y, al reanudar, completaron las fechas y grabaron su cuarto álbum en vivo. El Live in London fue grabado el 19 de diciembre del 2001 en el Brixton Academy y contó con un setlist compuesto por temas de casi todos sus discos, marcando el final de la era de Reaper como vocalista. Luego de esto, Rod Halford regresó a la banda, sacaron más discos y continuaron hasta el día de hoy como leyendas del metal. Pero eso, eso lo veremos en la última parte de esta historia. Y bueno banda, hasta aquí queda la tercera parte de la historia de Judas, espero que les haya gustado. Como les había comentado, todo esto iba a ser muy general, fue un video rapidito para que te lo puedas echar en un 2x3. Y recuerda, si tú conoces esos datos que yo no mencioné, coméntalos en la parte de aquí abajo para que más gente pueda instruirse. Recuerda suscribirte, tírame el paro, ayúdame suscribiéndote a este canal y si puedes, comparte este video para que más gente pueda conocer la historia de este grande del metal. Al final les dejo otros videos, otras historias que tenemos en el canal para que puedan darse un rol y nos estamos viendo entonces la próxima semana con una nueva historia. ¡Cámara gente, cuídense! ¡Abor! ¡A soberanía! ¡Ahhh!